¿Cómo se dio el juego? Sí, la verdad que no es buscar excusas, a uno como entrenador a veces trata de hacer las variantes para que el resultado se dé, por ahí los muchachos cometen algunos errores dentro de la cancha, pero como le digo, no es de buscar culpables, somos un equipo y vamos a darle para adelante, por ahí se nos dio la oportunidad de comenzar ganando, que qué mejor que eso y no se pudo, por ahí el compañero no quiere errar, pero esto es fútbol. No, igual, vamos a venir a proponer los partidos siempre, tratamos de hacerlo siempre, por ahí no se nos han venido dando los resultados creo, pero como te digo, esto es de seguir trabajando y seguir buscándole la vuelta para poder cosechar los triunfos. Sí, como pudo ver un partido muy reñido, como pudo ver mucha presión, el sol también, la definición, la falta de definición y sobre todo no queremos empatar, porque empatar para nosotros es como perder, porque necesitamos sumar y sumar, porque si no estamos ahí cerca del descenso y no podemos seguir perdiendo o empatando, tenemos que ganar. Claro, hoy veníamos a ganar, veníamos con todo, pero como pudo ver los resultados, fallamos un penal y la actitud de nosotros, pues como siempre, la definición, jugamos bien, jugamos bien, pero la definición nos hace falta eso. Está trabajando, vamos a correr siempre, hacemos colectivos para estar en forma, pero los resultados no se los dan, pero confiamos en Dios que van a llegar. Claro. 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 Claro, es que mira. Dem deserve Chau. Quiero profesional. Es decir, mi freak... Es decir, ¿quieres miedo a пропazar Trin? Purpleofsi, la mitad.